Estamos en un acto fraterno de corazón y de agua a la comunidad, llevándole agua a la comuna de Calbuco, a distintas localidades que hoy en día, a pesar de estar a orillas de un fiero maravilloso de nuestro océano pacífico, no tienen agua potable. Eso ha llevado a que mucha gente incluso ocupe el agua de sus propios estanques de baño para consumo humano, a través de la constitución que tenemos, que permite la privatización y el declaramiento del agua como un consumo de bien privado y no un derecho público. Agua para consumir les falta, para tomar, para lavar. ¿Y quién se tiene que hacer cargo? Se tendría que hacer cargo el Estado. ¿El Estado qué hace? Vende el agua. Y si no tienen plata la gente, no puedes comprar agua, no puedes pagar nada. Porque aquí en este país todo se mueve por la plata. Muchas veces siento que esto pasa por injusticias, pero más que porque no tengan agua, es porque los fondos se redistribuyen de una manera en la que a la gente no les llega. Cuando pensáis en que la plata se ocupa para otras cosas y no para lo primordial. Gracias. Gracias. Gracias.